Como todo el mundo dice que las atletas del equipo de hockey femenino de Argentina son las más guapas, aquí tenemos a un profesional, un periodista español, que nos va a decir su opinión, Héctor Fernández. Es verdad que las atletas del equipo de hockey femenino de Argentina son las más guapas de la escuela. Hay muchas posibilidades, pero yo te voy a dar un nombre, pero no te voy a dar un nombre, pero la voz increíble, la base del equipo de hockey femenino de Argentina son las más guapas de la escuela. Ah, ¿un nombre? Sí, no lo son. Bueno, hay que investigarlo. La base del equipo de hockey femenino de Argentina, de Baloncesto, de Básquez. Y me dice mucho de la banderada de Luxemburgo, que es una campaña muy normal, que además es guapas, es guapas, es guapas, es guapas, es guapas, es guapas. A nosotros el que nos pareció guapísimo fue el abanderado de Rumanía. De Rumanía, pero ese era muy importante. Es que nosotros somos expertos en calidad masculina, así que entonces la damos la opinión como hombre. ¿Qué has escuchado? Yo he oído que casi... O sea, ¿las persiguen dentro de la viroli o qué? Tipo a lo que les está pidiendo, lo que les está pasando a Sarafón, y se la han pasado dentro de la viroli. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Pobre mujer! ¡Acoso! Y no la dejan en paz, no puede vivir sin que la persiguen. Y bueno, pues sí, las chicas de Argentina, pues parece que también. Y que tiene mucha fama. ¿Y has oído de eso, de que la Villa Olímpica se parece a Inglaterra? ¿Me han dicho que es más preservativo que es polio? Ayer a vosotros, uno de los jugadores de Beach Volleyball de España nos dijo que hagan la partida de los colores. Sí. Gratis. Pero a mí me parece que va a pasar. Bueno, sí, si van a ser cuchi-cuchi, que lo hagan... Si van a ser cuchi-cuchi, que lo hagan sana menos o no. La verdad es que antes, por ejemplo, os voy a hablar de los españoles. España está demasiado cerca como para que cuando acaben y les eliminen se queden aquí. Porque lo que pasaba antes, en Sidney y en Pequena y en Pequena y en Pequena, que los deportistas acababan de competir y convertían esto en un festival de Ibiza. ¡Claro! Pero si es que es verano y como no pueden irse Ibiza porque están aquí compitiendo, pues algo tienen que hacer. Sí, claro. Bueno, sí, como alternativa no está mal. Pero, bueno, mira, los periodistas de esto no... la verdad es que no lo controlamos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú ahorita te vas al partido de balonmano y nos dices cómo están los hombres de balonmano del equipo de España. Y cuando nosotros salgamos del partido de Argentina contra Estados Unidos de hockey, te damos la opinión de las mujeres. ¿Vale? Me parece perfecto. Perfecto, bueno. Chao. Bye.